¡Vamos! 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 ¡Eh, mano! Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. 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 ¡Gracias! ¡Sí! ¡Sí, el mío! ¡No, no, para, para, para! ¡Oh! ¡Oh! ¡Dale, dale! ¡No, no, para, para! ¡Dale, dale! ¡Nacho! ¡Nacho! ¡Pobre esta! ¡Ok! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Gracias! 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 ¡Eso atrás! ¡Eso! ¡La vuelta, la vuelta! ¡Dale, dale, Ruyco! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Ojo en el medio! ¡La espalda! ¡Juanba, la espalda! ¡Pasé! ¡Sí, pasé! ¡Atrás, Alejo! ¡Bien, fíjate! ¡Liso! ¡Eh, eh, eh! ¡Liso! ¡Levanten, levanten! ¡Liso, eso! ¡Cuatro milos! ¡Liso, buena bocha! ¡Ahí era el mil! ¡Buena bocha! ¡Eh! ¡Aquí sacamos Juanpa! ¡Bien! ¡Vamos, va! ¡No, no! ¡No, no! ¡Yo te puedo parar de estar! ¡Eh, no! ¡Yo soy... ¡Yo soy... ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Seguro! ¡Eh! ¡Seguro! ¡Eh! ¡Ahora si es Juanpa! ¡No, el tío es un gachos! ¡Aquí la caga de tirar! ¡No! ¡Bien, se tiran, boludo! ¿Vale, por qué? ¡Está tan tensión! ¡Vale, el tiroto! ¡Vamos, joder! ¡Vamos, joder! ¡Vamos, joder! ¡Ajá están... ¡Ey, la pestaña! 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 ¡Ey! ¡Ey, la pestaña! No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias. ¿Cinco? Sí, ya, ya. Es media hora, ¿no? Ya te digo. ¿Conseguimos 0-0? 0-0. Juega Luisito Vázquez. ¿No le va a venir? Que motiva. Cuatro. ¿Puedo ver más? Dos, seis, siete. Exacto. Por ahí que Tati, Tati... ¿Ves? 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 ¿En dónde? ¿Ves? Sí. ¿Vas? ¿Vas? No tenés frío. Sí. ¿Vas? No, de lo de la mano, no. ¿Vas? Ah, vos. ¿Vas? Sí, la respuesta va a mirar. ¿Sí? ¿Eh? ¿Sí, sí, sí? Gracias. Claro. ¿Vos? ¿Vos? ¿Cómo la chupo? ¿Vos? Estaba en una clan de Sempillar y... ¿Hubo miedo? ¿Hubo miedo? No, no. ¿Viste kung fu? No, qué vuestra 가로! ¿No? No, no. No, no, joke. No, no, no. No, es tu구� pans. Ah, no, ¿no? No, blown. Divino, se me pega uno atrás. El momento pase. ¿La red no saca. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. El chico no corre. ¿En serio? ¡Ah! ¡Sí! ¡No puede ser! ¿Cómo está la paja? ¡Pasa ella cuando me vas a comer! ¡Es el chinchillo! ¡Hola! ¡Yo te espero a la primera que les quita! ¡La primera que les quita! ¡El reino solo! ¡Ejo! ¡Ejo! ¡Toma el día que estaba perdido! ¡Ey! ¡Esa es la verazona hace! ¡Ey! ¡Padito! ¡Hace el gol, Lilia! ¡Vamos a go! ¡Lilia! ¡Lilia! ¡Egaro! ¡Hace el gol! ¡Ah, bueno! ¡No, bueno! ¿Qué pasa por lo cual se quita? ¡Pasale, por favor! ¡Hace el gol! ¡Cu walking! ¡Cuidada, por favor! ¡Espirada! ¡Jug! ¡Va! ¡Va! ¡Vaya, dale! ¡Fa! ¡Vaya! ¡Suscríbete! 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 No tenemos arqueros No tenemos arqueros ¿Vos atajás? Eh, voy a decir que estamos ahí ¿La viste o no? Che, pará, salimos todos Sí, sí, sí Hay que tener cuidado No, yo con él, escuchame Yo tuve un amigo ¿Dónde salís hoy? ¿Por qué no salís? No, no, no Alejito quería venir a Guapa A nosotros nos pasamos No, no, no No, no Vámonos Vámonos No Vámonos ¡Vámonos No, no No, no No, no No, no Vámonos Vámonos Si vas a arrastrar con el pedro No, avétengo, machete, güey Aprende vamos a moverlo así ¡Cuándo ganes cuarenta lucas! Che, besos No puede Bueno, nos vemos Tenemos que coberlo Vamos a lucharme Láfra para la elbow y me hice el 4 y me hice el 4 la cuevas o no? a mí dame un poquito de paja si, le muero Vito, el bicho venia ¡Vamos! Ya, W habla. El seis de la entrada. ¡Ah, hay que estar debajo! ¡Gracias! ¿A dónde? No, nada, ¿usted fue en el predio después de nuestra fiesta de los sábados? ¡Ah, perdito, te la reviviste con la cara! ¡Yo le hice algo nuevo! ¡No, yo le hice algo más! ¡No, yo le hice algo más! ¡No, yo le hice algo más! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Perecen escuchar, escuchar! Se fueron en nuestra fiesta de los sábados que explotó ahí. ¿Dónde alguien hay que votar al predio? ¿Qué fue? ¡Vamos! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.